Perro Somidero Este es el fregón de la alegría Donde el negro canta noche y día Este es el fregón de la alegría Donde el negro canta su melodía Y dice así ¡Ay, caserita, tu nombre ya! Véndeme uno que te lo envíe De un perro bueno, de un perro malo ¡Ay, caserita, tu nombre ya! El perro del sabor El de la música Más perroga Oye Música 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 Alegría Alegría Música Música Alegría Perro solidero